Aquí en el fondo, barras del suelo, donde la libertad es solo un hueco en el vacío, no arde el fuego. Aunque el diablo sea tu compañero, aquí no llega la luz del cielo, aquí la noche ocupa el día entero, la resistencia no tiene dueño, te dejarás la vida en este infierno. A la fin se ha bajado Dios, a jugarse cartas con Satanás, rematiéndose en el cielo, donde no se escucha la palabra paz, y se reparto nada que dará, los leones que no solo callarán, rematiéndose en el cielo. A mirar a un cielo que les pegará. Aquí en el fondo, en tu agujero, siento el calor de un sol que nunca veo. Yo en lo más hondo, briego tu cuerpo, para que nunca sequen mis recuerdos. ¡Ya sí seguimos! ¡Súban de infierno! Juego por fuera y frío por dentro. Y recostado, sobre mis huesos, beso la tierra que guarda mis muertos. A la fin se ha bajado Dios, a jugarse cartas con Satanás, rematiéndose en el cielo, donde no se escucha la palabra paz, y se reparto nada que dará. Los leones quietos solo callarán, rematiéndose en el cielo, a mirar a un cielo que les pegará. Así renazco y luego muero. No creo en ninguno de ellos, nada espero. Cada noche trae un día nuevo. Ya no creo en nada, solo en lo que veo. A la fin se ha bajado Dios, a jugarse cartas con Satanás, rematiéndose en el cielo, donde no se escucha la palabra paz, y se reparto nada que dará. Los leones quietos solo callarán, rematiéndose en el cielo, a mirar a un cielo que les pegará. ¡A la fin se ha bajado Dios! La esperanza es un área devastada. Un puesto de trabajo, un goto de caza, guardo mi alegría en una caja negra, que no me roben lo poco que me queda. Con cada golpe imagino vuestra suerte, no me podéis juzgar, si solo está en mi mente. Tened cuidado con lo que pienso, tened cuidado con lo que llevo por dentro. Día tras día, defiendo la alegría, sin miedo a perderla, entre abusos y mentiras. La noche, la noche, mi sueño te atentarás, que sueño, que sueño, que no llevo a mañana. Día tras día, defiendo la alegría, mi muerto daré, mi vida por vencida. La noche, la noche, defiendo una vara, que diera sentido a esta vida que se acaba. La venganza es la cura del lamento, hartas las bocas de comer tanto silencio. Tened cuidado, soy el remedio, soy a sus leyes como el cielo, sal infierno. Tengo la piedra sin esconder la mano, cabo trincheras donde cierro mi pasado. Alfa o la vista, el mundo es nuestro, tened cuidado cuando os grito lo que siento. Día tras día, defiendo la alegría, sin miedo a perderla, entre abusos y mentiras. La noche, la noche, la noche, mi sueño te atentarás, que sueño, que sueño, que no llevo a mañana. Viendo la vida al otro lado del cristal, pinto en mi aliento cuántos besos que empañar. Guardo recuerdos que nunca más volverán, si busco fuera donde está la humanidad Poco dura la alegría en las casas de los pobres, cuantos hay que nada tienen, cuantos cuentan que les sobré Vente de cara a la mía, me llevaré por delante, a cualquiera que me estorbe, mientras como ve mi hambre Día tras día, despiendo la alegría, sin miedo a perderla en traduzos y mentiras No sé, no sé, qué sueño tan temprana, qué sueño, qué sueño, qué no llego mañana Día tras día, despiendo la alegría, me muerdo daré mi vida por vencidas No sé, no sé, no sé, no hay búsqueda de una bala, que llena sentido a esta vida que se acaba Mirando por la boca de un fusil, lo asomado al balcón de los horrores Vistiendo puñaladas traicioneras, recostando corazones Animando a crecer al porvenir, recostando el amor a los mayores Apretando la nuca del alguacil, recordando mil razones Razones de matón, revueltas de razón, revinta mi canción Nacido en la violencia, perdida la inocencia y la caricia de un colchón De nuevo me descubro, odiando a medio mundo, otro día que vasca Si vivo es porque quiero, si muero es porque puedo, no te dejaré jamás Así veo mi vida pasear, por las calles de este matadero Facitándome la sociedad, y escupiéndote los restos Así veo mi vida pasear, queriendo más a aquellos que más quiero Y llenando listas sin parar, con los muchos que desprecio Levantando el puño en su naré, señalando con el dedo a los traidores Acabando lo que queda por vivir, olvidando sus lecciones Aguardando todo el peso de la ley, con aquello que rellena mis calzones Esperando lo que queda por venir, recordando mis razones Razón de callejón, revueltas de trajón, recuerdan mi dolor Nacido en la violencia, perdida la paciencia, segundo bocetón De nuevo me descubro, odiando a medio mundo, día o noche que vasca Si vivo es porque puedo, si muero es porque quiero, nunca te podré olvidar Así veo mi vida pasear, por las calles de este matadero Facitándome la sociedad, y escupiéndote los restos Así veo mi vida pasear, queriendo más a aquellos que más quiero Y llegando listas sin parar, con los muchos que desprecio Así veo mi vida pasear, por las calles de este matadero Facitándome la sociedad, y escupiéndote los restos Así veo mi vida pasear, queriendo más a aquellos que más quiero Y llegando listas sin parar, con los muchos que desprecio La historia de una vida, viva en mi memoria Con mi último respiro, aspiro a poderla cantar Sé que ha sido un ser nocivo, y aún así no desespero Saldremos juntos de este mundo tan pequeño En el que no se cabe, si no tienes dinero He nacido libre, como un animal Y un sistema antipersonal me quiere anular Lo de fuera suyo, lo de mi tronó Dentro está mi orgullo en mi apremando yo En mi apremando yo La vida aprieta mi cuello Para eso vivo de cuello Y vino mi camino, para no volver Saldremos miedo a las ruinas Salve mi cuerpo vecinas Un mundo nuevo quiero ver He vivido libre, como un animal Mis manos que caben a romperán mi voluntad Que siempre ha sido mía Y amenazan con matar Aquí estamos de paso, cuando llegue llegará Cuando llegue llegará La vida aprieta mi cuello Para eso vivo de cuello Y vino mi camino, para no volver Saldremos miedo a las ruinas Salve mi cuerpo vecinas Un mundo nuevo quiero ver Me mataron libre Como un animal Encontraron mi cadáver Abrazado a mi maldita dignidad Que no pudieron Arrancar de un corazón Parado en el momento En que mis sueños se escumó La vida aprieta mi cuello Para eso vivo de cuello Y vino mi camino, para no volver Saldremos miedo a las ruinas Salve mi cuerpo vecinas Un mundo nuevo quiero ver 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 Mi salario pende de una soga Obligado a salir de la hambre Y ahora soy libre pero tengo hambre Somos de lo que no hay Somos de los que no quieren Somos de los que te odian Somos de los que se quieren Nada tengo, nada importa Tengo a un quien me soporta Podrán partirme en mil pedazos Para recogerlos me sobran brazos Somos de lo que no hay Somos de los que no quieren Somos de los que te odian Somos de los que se quieren Somos de los que se quieren Acopiando decepción Soportando un mundo encima Escalando a tu balcón De camino hacia la cima Somos fondo del barranco Piel y hueso a la deriva Somos de los que no caen Somos de los que se tiran Somos de los que no hay Somos de los que no quieren Somos de los que te odian Somos de los que se quieren Somos de los que se quieren Somos de los que se quieren Somos de los que te odian Somos de los que te odian ¡Pero qué pone! Repartes tus perdones entre aquellos que no estorban tu poder ¡Tú vas a ese miedo! Hasta que aprieten tu cuello nos quedó, se pueden defender No importa la persona, su miseria, no emociona un corazón que solo mueve el interés Somos su mano de obra, coartada de su gloria, más engorda si no tienes que comer Perro que impones, no toleras opiniones que discutan tu sistema singular Reprimes con soñe como solo tu calaña sabe dónde y cómo golpear No importa a quién caiga, añoras con nostalgia un pasado que amenaza con llegar Tu triunfo es mi fracaso como el sol es al ocaso, llega el día en que lo tienes que pagar Eres el blanco de vida, eres la piedra que se tira Eres la historia que se olvida que nada puede aportar Eres basura, eres despojo, el nivel ya sacó todo lo rojo Tu triste vida causa ruina y en tu frente mi señal Perro que impones, repartes bendiciones sobre hostias al que quiera protestar Tu arma es poderosa Dios sobre todas las cosas, así sea, la sé tu voluntad Pero olvidas lo importante, con los pies por delante nadie vale más que los demás Vamos a ajustar las cuentas señoritos sin vergüenza, somos tantos que las vamos a saldar Eres el blanco de vida, eres la historia que se olvida que nada puede aportar Eres basura, eres despojo, el nivel ya sacó todo lo rojo Tu triste vida causa ruina y en tu frente mi señal Eres el blanco de vida, eres el blanco de vida, eres la mierda que se pisa Eres el blanco de vida, eres la piedra que se tira Eres la historia que se olvida que nada puede aportar Eres basura, eres el pojo, el nivel ya sacó todo lo rojo Tu triste vida causa ruina y en tu frente mi señal ¿Quién decide tu futuro? Si es que vale eso eres puro ¿Quién te quiere en un rico? Callado y sin opinión ¿Quién te vende una patada? ¿Aquí troco? ¿Aquí cartón? ¿Quién te usa y luego olvida? Carne de conteredor ¿Quién compra o vende tu vida? Todo un saldo de ocasión ¿Quién repite la mentira? ¿Aran fiestos y lo mejor? ¿Quién disfraza quien maquilla? ¿Esconder el mal olor? ¿Quién te da una alternativa? Al avión por el balcón Ciega la justicia Suya la violencia No hay otra salida Desobediencia 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 No acepto unas normas Que solo condenan Contagiando miedo A las conciencias Ante su violencia Siempre resistencia La única respuesta Desobediencia Somos carne de cultivo Somos carne de cañón La justicia está mentida Al pueblo quizás la voz Una ley hecha a medida Donde no entramos tú y yo Falta un galapón Mi bandera Mi bandera es mi perdón Ciega es la justicia Suya la violencia No hay otra salida Desobediencia 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 No de muchas normas Que solo condenan Contagiando miedo A las conciencias Ante su violencia Siempre resistencia La única respuesta Desobediencia No de muchas normas Que solo condenan Contagiando miedo A las conciencias Ante su violencia Siempre resistencia La única respuesta Desobediencia ¡Obediencia! Mira, 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 mira a los ojos, vergüenza en la conciencia del poderoso Una vida peleando, otra lista para amar, los cuchillos afilando esperando que cortar Una lágrima aguantando el momento de llorar, y mi mano impaciente la primera en golpear Dos caricias en tu pelo que me ayudan a soñar, en un cuerpo que no espera que me vuelva a despertar Puñetazos en la mesa del que viene a gobernar, ignorante de la suerte que le acecha por detrás Mira, 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 mira a los ojos, vergüenza en la conciencia del poderoso Mira, 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 mira fejamente, verás una mirada que nunca miente Esa duda que despejas, removiendo la cintura Si la vida ya es difícil, tú me la pones más dura No barrones sobre un mundo que amenaza tempestad Quillotinas esperando, hay cabezas que contar Unos días voy descalzo, otras noches te daré Soy la sombra de tu sombra, el que acaba por vencer Cuatro pasos, dos separan, a tus besos besaré Con un salto prendo el cielo, ven conmigo a verlo arder Mira, 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 mira a los ojos, vergüenza en la conciencia del poderoso Mira, 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 mira fejamente, verás una mirada que nunca miente Mira, 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 mira a los ojos, vergüenza en la conciencia del poderoso Mira, 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 mira fejamente, verás una mirada que nunca miente Mira, 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 mira a los ojos, vergüenza en la conciencia del poderoso Mira, 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 mira fejamente, verás una mirada que nunca miente Mira, 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 mira a los ojos, vergüenza en la conciencia del poderoso Mira, 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 mira fejamente, verás una mirada que nunca miente Aprende a no confiar E encajando puñaladas Hay besos que duelen más que una mala patada Cuando se confunde el baile con el aquelarre Y no hay diferencia entre sonrisa o bofetada De noche en la oscuridad los fantasmas gritan tu nombre Es mejor el pie sin ti que andar del brazo del aire Como pensamiento de quien nunca dijo nada Fui gota de lluvia resbalando en la ventana Le cita el de sordos donde hablaban las miradas Más duele el silencio que una cuchilla afilada Y entre patadas se rompió el cristal Ahora las gotas pueden bailar Mientras las brujas arden Y entre patadas se rompió el cristal Ahora las gotas pueden bailar Mientras las brujas arden Aprende a no tropezar Recordando las pesadas Hay pasos que llevan a oscuras calles cortadas Fuiste el hueco en el vacío Que dejó al marchar la nada El defecto, una errata Esa frase inacabada De noche en la oscuridad ya no hay fantasmas Ni se oyen nombres Es mejor el pie sin ti que andar del brazo del aire Y entre patadas se rompió el cristal Ahora las gotas pueden bailar Mientras las brujas arden Y entre patadas se rompió el cristal Ahora las gotas pueden bailar Mientras las brujas arden Y entre patadas se rompió el cristal Ahora las gotas pueden bailar Mientras las brujas arden Y entre patadas se rompió el cristal Ahora las gotas pueden bailar Mientras las brujas arden Mientras las brujas arden Mientras las brujas arden Y entre patadas se rompió en cristal, ahora las gotas pueden vainar, mientras las brujas salen. Es difícil acatar la ley cuando el poder te pisa la cabeza, es difícil mantenerse a pie si la libertad se enrede de tus piernas. Es difícil encontrar la fe en religiones que adotrinan a la fuerza, es difícil creer en soluciones que humillan la vergüenza. Es mirar al frente, cuando han robado el futuro de tu gente, de no ser un delincuente, a los ojos de políticos de la peor especie, es vivir en la agonía, esperando cada día el momento de tu muerte, de tus hijos sin salida, condenados a crecer en una vida perdida. A las puertas de mi vida en recuerdo amontonado, escondí mi libertad, de mis hijas su legado, el deseo que algún día pudieran desenterrarlo. Y ama mandar a su tesoro en un mundo libertario. No es difícil recordar lo que hemos ido, no es difícil pelear contra el olvido, no es difícil acotar a tu enemigo, lo que hicieron mis mayores ahora lo hago por los míos. Atacado el porvenir, soplan vientos que despejan, un futuro y desterrado donde renace la inocencia. Sentido de mi vida, de mi herencia, la experiencia, de mis hijas su tesoro, la libertad en sus conciencias. No es difícil recordar lo que hemos ido, no es difícil pelear contra el olvido, no es difícil acotar a tu enemigo. A las puertas de mi vida en recuerdo amontonado, escondí mi libertad, de mis hijas su legado, el deseo que algún día pudieran desenterrarlo. Y ama mandar a su tesoro en un mundo libertario. No es difícil recordar lo que hemos ido, no es difícil pelear contra el olvido, no es difícil acotar a tu enemigo. Es difícil acotar la ley cuando el poder te pisará cabeza. No es difícil acotar la ley cuando el poder te pisará contra el olvido, no es difícil acotar a tu enemigo. No es difícil acotar la ley cuando el poder te pisará contra el olvido, no es difícil acotar a tu enemigo. No es difícil acotar la llave que encierre mis pensamientos. Llora los pájaros en tu balcón, llora las flores en el cementerio. Por todo aquello que se nos murió, llorar por mí por si no despierto. Maldita mi suerte, la vida o la muerte, quizá no despierte, quizá no despierte, no volveré a verte, no volveré a verte. No haciendo canciones, son mis ilusiones, y no sé libertad, quizá no despierte, no volveré a verte, volveré a perderte. Contro boletos que nunca van a tocar, cargo escopetas que no van a disparar, busco placer al final de la escalera, y es que todo lo que miro me recuerda a Echa. Quiero seguir durmiendo, para poder seguir soñando, prefiero la más fea de mis pesadillas, a lo más bello de esta realidad. Maldita mi suerte, la vida o la muerte, quizá no despierte, no volveré a verte, no volveré a verte. No haciendo canciones, son mis ilusiones, y no sé libertad, quizá no despierte, quizá no despierte, no volveré a verte, volveré a perderte. ¿Dónde acaba esta oscuridad? ¿Dónde calla este silencio? Recorro las calles buscando encontrar la llave que cierre mis pensamientos. Llora los pájaros en tu balcón, llora los flores en el cementerio, por todo aquello que se nos murió, llorar por mí por si no despierto. Oh, 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 oh Aunque en el que dan amigos que nunca más volverán, no pienses en el futuro, si es que existe el que ganará, yo lo doy por el futuro, dime tú que es lo que da. Y nacemos, crecemos, algunos jodemos y otros van detrás, y reímos, lloramos, algunos soñamos con la libertad. He mirado y me he encontrado, cerebro escodificado, que comodidad, como casca lleva el viento hasta que llega el momento, es un funeral. Yo me niego a ser ganado y por ladrones manejado, un borrero más, que les jodan por el culo, no me fío de ninguno. Y nacemos, crecemos, algunos jodemos y otros van detrás, y reímos, lloramos, algunos soñamos con la libertad. La vida La rama Que todo Se acaba Ya Vivo colgando de un segundo Sin saber si tirar pa' atrás o comerme el mundo Viajo como aquel vagabundo tratando de olvidar Este rastro nauseabundo sueño con comer de tu boca Igual que el pajarillo se alimenta de las moscas Y despierto con los ojos en el cielo Y arrastrando mi pecho contra el suelo Vivo colgando de un segundo Sin saber si tirar pa' atrás o comerme el mundo Viajo como aquel vagabundo tratando de olvidar Este rastro nauseabundo sueño con comer de tu boca Igual que el pajarillo se alimenta de las moscas Y despierto con los ojos en el cielo Y arrastrando mi pecho contra el suelo Y es que hoy no puedo cantar Y es que hoy me cuesta respirar Y es que hoy no puedo pensar Y es que hoy necesito más Y es que hoy necesito más Y es que hoy necesito más Y es que hoy no puedo cantar Y es que hoy me cuesta respirar Y es que hoy no puedo pensar Y es que hoy me cuesta respirar Y es que hoy needsito más Y es que hoy necesito más Y es que hoy me cuesta respirar Y es que hoy necesito más No por más que me golpeen Voy a perder la conciencia No por más que me torturen Escaparé de su vergüenza Quiero recordar con ansia cada gesto de mi vida Mientras bañan con mi sangre un corazón que nunca olvida Quieren agachar los gritos de mi garganta asfixiada Pero no podrán callar sus mentes atormentadas Quiero recordar con asco cada gesto de su vida Mientras baño con su sangre la memoria de los que olvidan Caras tenebrosas, veces delirantes, somos los retales de esta sociedad Los cuerpos de las fosas levantan los pulgares, aquel que no se explota también puede reventar Llega la revuelta de los miserables, reclores torcidos gritando libertad Aún me tengo un pie en que tiemblen los culpables, la hora de los sables acaba de llegar La gracia me ciega, el odio me guía, sus sombras se pierde es todo mentira Cuidado que vuelven, se me abre la herida Encuentro la forma de ver la salida Acabado una fosa, con nuestro nombre escrito, esperad el momento, venganos el final Hambre, misteria, me canto en tu situación La ira, el pueblo, es la revolución Llega la revuelta de los miserables Donde solo luchamos, los que no tenemos a nadie La gracia me ciega, el odio me guía, sus sombras se pierde es todo mentira Cuidado que vuelven, se me abre la herida Encuentro la forma de ver la salida La gracia me ciega, el odio me guía Sus sombras se pierde es todo mentira Cuidado que vuelven, se me abre la herida No encuentro la forma de ver la salida Al fin Vivir postrao, de cara a la pared Con los pies en el suelo Por si hay que correr Documentado Estoy obligado Como cualquier producto de un supermercado Pues la razón No es controlar No a todas las gallinas dentro del corral Ten cuidado No te fíes De bonitas palabras que te engañarán Ten cuidado Con sus borras Que marcan el camino Por donde pasar Y hoy duérmete Tal vez te despertarás A golpes de corneta En un cuartel militar Pues la razón No es una opción No mandará el obrero Mientras que de algún patrón Ten cuidado No te fíes De bonitas palabras Que te engañarán Ten cuidado Con sus borras Que marcan el camino Por donde pasar Ten cuidado No te fíes No te fíes No, no De bonitas palabras Que te engañarán Ten cuidado Con sus borras Que marcan el camino Por donde pasar ¡Gracias! 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 Ten cuidado... No te fíes... ...de bonitas palabras... ...que te engañaran. Ten cuidado... ...con sus porras... ...que marcan el camino... ...por donde pasar. Ten cuidado... No te fíes de bonitas palabras que te engañarán, ten cuidado con sus porras, que marcaré el camino por donde pasas. Por imposición gobiernos de traición, que viven su progreso de espaldas al pueblo, ley de anulación, derecho de extinción, si no les queda carne pelarán mis huesos. Como por voz de negro acechándolo a ocasión, vuela la pedrada, suena su canción, solo con dos macetas tengo mi jardín, hay mucho por hacer y muy poco por decir. Ya ni el sol calienta, ya nada me alimenta, solo vivo de agua y pan, en la misma piedra tropiezo en su vergüenza cuando envidió al animal. Sin sumisión, es mi sumisión, no puedo quedar atrás, entrar en acción, con la convicción que cada vez seremos más. Cada paso adelante será otro paso menos, descuélgame del árbol, arráncame del suelo, mira, mira, mira lo que viene por detrás, si tiraste la cuerda no me podrán atar. Por imposición, tragando tradición, roja cara al sol que guardará su imperio, cruel absolución, santa devoción, los libres de pecado heredarán el cielo. Abrazaré la tierra, besaré sus piedras, lloraré agua del par, reniego de costumbres que buscan mi derrumbe, ese cielo puede esperar. Sin sumisión, es mi sumisión, no puedo quedar atrás, entrar en acción, con la convicción que cada vez seremos más. Cada paso adelante será otro paso menos, descuélgame del árbol, arráncame del suelo, mira, mira, mira lo que viene por detrás, si tiraste la cuerda no me podrán atar. Cada paso adelante será otro paso menos, recuérdame al del saco, apártame del suelo, mira, mira, mira lo que viene por detrás, si tiraste la cuerda no te podrán atar. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete La comodidad Música 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 Música